Ahora les presentamos la parte final del convite internacional Vanilejo 2023 desde la ciudad de Boston con Vanilejos Unidos en el exterior. Continuamos, ¿qué sigue ahora? Vamos a llamar a Julián Zapata, Julián Zapata. Julián Zapata es un miembro fundador de Vanilejos Unidos y toda su vida la ha dedicado a nuestra comunidad ayudando a nuestros viejos, nuestros desconocedores del inglés llevándoles a inmigración y haciendo todo tipo de trabajo. Por lo tanto, les vamos a entregar un reconocimiento de parte de la alcaldesa Michelle Ud, reconociendo a Julián Zapata. Señores, Julián es una joya nuestra de toda una vida en esta comunidad. Continuamos, continuamos, aquí tenemos otro reconocimiento. Ahora reconocemos a una figura muy popular, muy reconocida a nivel nacional, pero de Vanile, de Llano, de Raimundo Ortiz. Tenemos otro, ok, en este momento... Tenemos este reconocimiento a una figura, un empresario que a través del sacrificio y de mucho trabajo fue el que nos creó los llamados fríos fríos, los primeros fríos fríos fueron donados por esta persona, por este caballero que tenemos aquí a mi derecha. Se llama Rafael Arirosoto, de Xavier Autorripea. Hoy queremos reconocerle por todos sus méritos y todas sus colaboraciones con Vanileo Unidos. Continuamos, ahora tenemos Jacqueline, otro reconocimiento. Vamos a llevar a Carmen Guzmán, porque Vanileo Unidos en el exterior se siente altamente agradecida de todo el trabajo, el apoyo que nos ha brindado Carmen a lo largo, de todos los convites, las fiestas de gala y todo lo que hemos elaborado. Gracias Carmen, gracias infinita por todos tus aportes a nuestra organización. Continuamos, ahora nos toca... Continuamos con la empresa Induban Café Santo Domingo, que durante los diez últimos años han sido los patrocinadores oficiales nuestros y aquí está la representación de ellos para recibir este homenaje o este reconocimiento que le enviamos al presidente de Industria Vanilea, el señor Manuel Pozo. Buenas tardes familia Vanilea. Para los que no me conocen, mi nombre es Madeline Mejía, representante de cada uno de ustedes en el certamen más importante de nuestro país, Miss República Dominicana Universo 2023. Me llena de placer llevar en mi pecho la provincia de Peravia, pero mucho más aún decir y destacar que estoy de la tierra del mango, de la tierra del dulce, de hombres y mujeres trabajadores, del sabroso y la sabrosa Tarandunga, ¿verdad que sí? Orgullosamente Vanilea. Aquí están ellos señores, recibimos con un fuerte aplauso a Fantasía de un Califé. Así que señores, yo sé que la gente lo estaba esperando, mucha gente de Vanilea, de Villamagella, de la Santa Cruz, allá arriba, o sea que quieren ver a sus músicos, a su gente aquí participando en este convite en el gran cierre. Claro que sí, pues vamos a presentar en este momento para poder disfrutar y bailar, gozar de verdad en este convite. Tenemos la magistral presentación con su orquesta de Onassis Tempiario. Un valle de flores se extiende hacia el mar, muy lindas mujeres y un sol tropical. No hay niña, 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 no hay niña. Por toda la vida, no voy a olvidar. Maní, maní, tus lindas mujeres, de vota preciosa, mi brillo y yo mirar. Marí, Marí, es la naturaleza, es la alegración, las camillas pequeñas Marí, 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 y desde lo alto, te existe siempre la vida que te regla Buenas tardes a todos, Onasi Templario, un placer, estoy viendo mucha gente que conozco Señor, señor, señorita Tú sabes que yo vine Te voy a decir Te voy a decir, sinceramente, un bello y gito hay patata Un bello y gito hay patata Un bello y gito hay patata Belloquitos y matata Bueno amigos Esto ha sido todo Por esta edición especial Del Convite Internacional Vanilejo 2023 Desde el Parque Stony Brook En la ciudad de Boston Para más información sobre nuestro programa Usted puede llamarnos al número de teléfono 7815621461 Visite nuestras páginas de Facebook Instagram y Twitter Y también los invitamos a ver Esta y otras ediciones de Encuentro Latino En nuestro canal de YouTube Las 24 horas del día Yo soy Ángel Salcedo Deseándoles muchas felicidades A mis hermanos Vanilejo Después de 13 años de no celebrar Lo que es su convite en Boston Una vez más Tradición y cultura Desde el Parque Stony Brook En la ciudad de Boston Los dejamos con más imágenes Del Convite Internacional Vanilejo 2023 Bueno nos vamos a despedir con esta canción Porque el tiempo lamentablemente ustedes saben ¡Suscríbete! 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 Y yo creo que tu brillo Aperia se ha dicho